Muy buenas a todos, último videito y ya me voy a Ushuaia. Quería hablar de esto. Tengo todos los modelos acá de iPhone. Sí, así vengo diciendo que me voy hace rato, pero termino un video y digo ¡Uy, ya fue! ¡Hagamos este! ¡Hagamos el otro! Salieron los auriculares, salieron MI9CE, unboxing. Ah, no, no hice el final. ¿Lo hice? Sí, lo mismo lo hice. Hice de todo, hice de todo, aproveché un montón el día y ya me voy para Ushuaia. Pero no quería perderme de estar acá y tener todos estos modelos hermosos para hablar un poquito de iPhone. Porque muchos me preguntan ¡Che, ¿qué me compro? Posta, no es la típica de influencer de decir ¡No, me consultan! ¡Mentira! No, si van, les voy a mostrar comentarios que me lo preguntan bastante, ¿qué teléfono comprar? Etcétera. Si querés arrancar en iPhone, creo que para mí es lo mejor que hay en cuanto al sistema operativo y... Bueno, ¿viste? Acá tenemos un fanático de Samsung. Redondeando, a mí me parece que es muy bueno el sistema operativo, son buenos teléfonos, duran muchísimo y sobre todo no se devalúan como los Samsung. Eeeh... Ese es un tema importante. Los iPhone 7 siguen valiendo una buena moneda, los 8, los X, todos se siguen manteniendo. En cambio, los S9, S8... ¿A cuánto vendés un S9, eh? Nada, dos mangos. El S9, 31. Hoy, al día de hoy. Esta fecha, por ejemplo, S9, 31. Pero, ¿y el S10 cuánto está? ¿Cuál? Común. ¿El S10 común? Sí. 37. A ver... Para diferente de tener entre S9 y S10, me quedo con el S10 toda la vida. Pero es lo que les digo. Creo que iPhone en ese sentido siempre se mantiene más. Así que vamos a hablar de recomendaciones. Si querés gastar lo menos posible, tenés que arrancar sí o sí con un iPhone 7. Está acá. ¿Por qué? Nada. Teléfono compacto, cómodo. Y iOS 13, por ejemplo, la última versión de iOS, ya descartó el iPhone 6. Es decir, que al S6S en adelante se van a estar actualizando. Este, o por lo menos, significa que en dos o tres años más se va a seguir actualizando seguro. Eso es importante. Así que, si querés arrancar y gastar lo menos posible, iPhone 7. Lo ponemos por acá al costado. ¿Te queda chiquito? ¿Lo tenés en la mano o te queda chiquito? ¿O querés el modo retrato, por ejemplo? Te gusta mucho sacar fotos. Tenemos lo siguiente, que sería el 7 Plus. Acá está. No, iPhone X. ¡Ay, Dios! Acá está. iPhone 7 Plus. Ganás más pantalla. Es más arma toste. Pero bueno, tenemos la doble cámara, como pueden ver. Más batería. Y, nada, eso. Ganamos más pantalla. Así que, siguiente opción es esta. Después tenés lo que es iPhone 8. Que, como pueden ver, estos arrancan en 32 GB. Creo que los 8 ya arrancan en 64 GB de una. Es decir, tenemos memoria. Esto de tenerlo a dos vueltas es un quilombo, ¿no? Vamos por acá. iPhone 8 y iPhone 8 Plus. ¿Qué tenemos a diferencia con el iPhone 7? Mínima. O sea, no creo que valga la pena, salvo que te guste mucho usar cargadores inalámbricos. Creo que es la única función importante. Después en cámaras están muy similar. En procesadores están muy, pero muy similar. Y hay una diferencia entre estos y los dos que acabamos de ver. Así que, yo, personalmente, ya diría que si te vas a gastar en lo que sale uno de estos, ya tenés una de las que están acá abajo, que ahora les muestro. Entonces, para mí la serie 8 de iPhone está bastante mala. O me parece que no vale la pena. ¿Por qué? Che, ¿cuánta diferencia hay entre un iPhone 7 Plus? No, perdón. 8 Plus y un iPhone X o XR. 8 Plus igual. Y el iPhone X. 90 dólares. 90 dólares. 5.000 pesos. O sea, creo que si vas a gastar la moneda que gastas de esto, vale la pena tirarse o al X que está acá o al XR. A ver, diferencia entre estos dos, importante, y después hablamos del XS y XS Max. La diferencia entre estos dos es, a ver, acá si te compras este comparado con este, por ejemplo, ya tenés todo pantalla, mucho más cómodo. Te vas a acostumbrar a lo que es el Face ID, que es el futuro, porque es mirar el teléfono y que con sensores 3D te reconozca la cara. En pantalla, perdón, en cámaras, no hay diferencias con el 8 Plus, por ejemplo, mínimas entre el X, o directamente nulas. Creo que hay una, pero no me acuerdo, es una pavadita. Entonces, nada, creo que vale la pena esos 60, no, 90 dólares, creo que dijimos, en pasarse al X. Después tenés este, el XR, que es muy parecido al precio con el iPhone X. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El iPhone XR tiene mejor procesador, porque es un poquito más nuevo, pero, más pantalla, pero la pantalla es de inferior calidad, es LCD. Ayer justo había uno abierto, habían los dos, y el AMOLED de esta, contra el LCD esta, los negros, estos acá se ven grises. O sea, no hay comparativo en pantallas. Pero bueno, si para vos es más importante la batería y la pantalla más grande, te conviene tirarte por el XR. Incluso el procesador es más rápido, etcétera, etcétera. Pero bueno, el X sigue siendo un telefonazo, y al día de hoy, el tamaño es súper compacto, súper cómodo. Yo, fue mi teléfono que más me duró en la vida, un año, después siempre estoy cambiando. Pero lo extraño mucho, pero bueno, me pasa el S10, que es el que está grabando en este momento, porque lamentablemente iPhone no tiene la cámara esta, que viene lo que es el enfoque, ¿no? Es otra cosa, Samsung. En cuanto a cámaras, en el resto, extraño totalmente el iPhone X. Y para terminar, tenemos lo que es la gama nueva, que son los XS. Tenemos XS y XS Max, que en este momento justo no hay stock del Max, así que no lo puedo usar en cámara. Pero bueno, personalmente no creo que haya, no creo que valga la pena la diferencia, por ejemplo, con los XR. Son mucho más caros estos. Y, sí, salvo la pantalla, o mejor dicho, con el X. Entre el XS y el X no hay diferencia. Solamente la cámara frontal, lo que más palpé fue la cámara frontal a la hora de grabar videos. Tiene un mejor HDR la del XS. Después de eso, sinceramente, y tendré que haber usado los lentes de sol, porque la verdad que mirando la cámara allá, el lente allá y la pantalla ahí, complicado. Después de eso, no siento que valga la pena. Bueno, vamos a esperar a septiembre a ver qué pasa con los iPhone 11. Pero bueno, esa es una explicación rápida de qué hacer, si te querés meter en el mundo Apple, si estás interesado en comprar un teléfono, cuánto querés gastar, etcétera, etcétera. La verdad que creo que fui bastante clara en las diferencias entre todos, espero que les haya gustado. Comentales abajo como siempre si tienes alguna duda más. Pero bueno, en sí, yo diría que o te tirás al 7 o 7 Plus, que son los más baratos, creo que son muy buena opción hoy en día. Si querés gastar un poco más, tírate al X directamente, o al XR si querés más batería y más pantalla. Aunque pantalla de inferior calidad, vuelvo a repetir, y se nota muchísimo. Englobando todo, aguante el iPhone X, aguante el iPhone X, es lo mejor que hay. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y les haya servido, que está con esa duda de cómo meterse en esta familia Apple. Yo ya no estoy más, pero bueno, tengo Macbook, así que algo tengo. Ah, y los iPods, son temas diferentes. Pero bueno, los espero en próximos videos. No olviden, si quieren comprar alguno, Tecno Sur, los mejores precios de la zona. Estamos acá en Santa Fe, yo me vuelvo para usar ya. Pero bueno, si tienen alguna duda, acá tienen las redes sociales, se las dejo abajo, sin comprar alguno. Y bueno, personalmente, los espero en próximos videos. Y esta semana voy a subir un montón, así que espero que los bolasas los vean y les guste. Y ahí tenemos uno que quiera aparecer. Saluda, dale. Eso es todo, hasta la próxima.